Oigan, bueno, pues sí se va a hacer una gira de Alejandro Fernández con los Tigres del Norte. ¡Bien! Pero no en México, solamente en Estados Unidos. ¡Ay, es en serio! Esto nos dicen desde Monterrey. ¿Y por qué no nos desprecian? Bueno, pues no quieren en México. Claro. O capaz no tienen... Los Tigres del Norte se presentaron durante dos noches consecutivas con gran éxito este fin de semana en el Domo Care, Palenque de Monterrey. Los Incansables, como también se les conoce, revelaron la próxima gira que realizarán junto con Alejandro Fernández por el vecino país. Esperemos que sí, esperemos que sí, que se cumpla el deseo. Mucha gente nos escribe en las redes y bueno, vamos a ver si lo complacemos y vamos a... Creo que él también está motivado de que se haga algo aquí en México juntos. Actualmente se encuentran preparando su próximo material discográfico, así que... Con más de 50 temas en vivo durante cuatro horas en cada show, es como Jorge, Hernán, Eduardo, Luis y Óscar Hernández siguen dejando un gran paquete para las nuevas agrupaciones. Pues por algo, también son considerados los jefes de jefes. Desde Monterrey, Nuevo León, para Venga la Alegría, Roberto Hernández Gallardo. Bueno, Miami, Los Ángeles, San Diego, la verdad es que... Chicago, Houston. Ojalá que no se baje a medio tren este Alejandro Fernández, porque ya ves que luego... Bueno, a veces por las agendas, realmente. Alejandro sí algo tiene, es disciplina para ese tipo de giras. Estoy seguro de que lo va a cumplir. No, además va a ser un concierto largo de cuatro horas, pero los Fernándezes están acostumbrados a hacer conciertos de cinco y seis horas. Acuérdate que mientras la gente aplaude, yo sigo encantando. Lo que les dura el pomo. Lo que les dura el pomo. Venga la alegría, recibe nuevos días, llénate la vida, canta una canción. Venga, 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 que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.